Mi nombre es Tony y trabajo como gerente de proyecto en el Paraguay para Taiwán ICTF. Cuando llegué en el 2016, a pesar de no entender español, podía sentir la caridez y amabilidad de la gente con un simple saludo. El motivo por el cual decidí trabajar aquí fue el deseo de contribuir con mi conocimiento en tecnología de la información y compartir la experiencia de Taiwán a través del proyecto para la mejora de la eficiencia en la gestión de la informática en salud. Este proyecto se realiza en cooperación con el Hospital General Catay y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay. Cuando recién llegué, noté que los registros de admisión, historiales médicos y prescripciones estaban escritos a mano en muchos hospitales. Las salas de espera también estaban avaloradas de pacientes y podrían pasar horas desde la admisión hasta la consulta con el médico y entrega de medicamentos. Como gerente del proyecto, mi trabajo consiste en desarrollar un sistema de información en salud, GIS, e implementarlo en los establecimientos de salud para mejorar la eficiencia de la gestión hospitalaria. Sin embargo, nos encontramos con muchos desafíos en la etapa inicial. El mayor desafío de la digitalización hospitalaria es la gestión del cambio, porque la conversión de un sistema basado en papel a un sistema electrónico tiene un gran impacto en los usuarios finales. Por lo tanto, continuamos recolectando y analizando las sugerencias de los usuarios para mejorar la funcionalidad y el rendimiento del GIS. Ahora, estabilizar la implementación del GIS en los hospitales toma solo una semana. GIS es muy práctico, facilita muchísimo debido a que contiene todos los datos, verá el historial médico del paciente y con eso podemos hacer un acompañamiento mucho más, digamos, óptimo de los pacientes. Inicialmente, el proyecto GIS tenía como objetivo establecerse en tres regiones seleccionadas de Paraguay, pero después de implementar el GIS en algunos establecimientos de salud, su eficiencia en la gestión general había mejorado significativamente. Como resultado, el proyecto ha recibido el reconocimiento y el apoyo firme del gobierno de Paraguay. El sistema GIS genera reportes en tiempo real. Toda esta información nos sirve mucho desde el nivel central para tomar decisiones basadas en evidencia. Por eso, a partir de 2020, el proyecto tiene como objetivo extender la cobertura a todos los establecimientos de salud pública del Paraguay, con la esperanza de brindar a los ciudadanos el acceso a sistemas de salud más convenientes, rápidos y de mayor calidad. Después de ver el éxito de la primera fase del proyecto GIS, muchas organizaciones internacionales se mostraron dispuestas a invertir recursos para ayudar a Paraguay a expandir la implementación de este proyecto. En el 2020, la pandemia de COVID-19 comenzó a propagar. Por eso, el gobierno de Paraguay comenzó a configurarse por todo el mundo. El gobierno de Paraguay impuso un estricto confinamiento para la seguridad pública. Propusimos al Hospital General Catay compartir con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Paraguay la exitosa experiencia de Taiwán en la prevención de la pandemia. También incorporamos subtítulos en inglés y español en tres videos de prevención de COVID-19 publicados por los Centros de Control de Enfermedades de Taiwán. Esperamos trabajar junto a Paraguay para superar esta difícil etapa. Además, desarrollamos rápidamente una función de teleconsultas, esperando reducir el riesgo de contagio o contacto. Al mismo tiempo, permitir a los pacientes recibir una atención médica continua. La eficiencia para consultar con los profesionales de salud se ha vuelto mucho más rápido. Y eso es gracias al sistema de información de salud que fue diseñado por Taiwán y nosotros. Eso es bueno. Soy Tony Wu, gerente del proyecto GIS. Seguiré trabajando en Paraguay para implementar la segunda fase del proyecto y asegurarme de que la capacidad del GIS siga expandiéndose y beneficie a más personas.